bueno chavales pues bienvenido a un nuevo vídeo hoy voy a hacer unas cuatro reacciones pero bueno no iréis viendo en diferentes vídeos vale básicamente super y si estoy de vacaciones vale pero me voy a grabar estas cuatro reacciones porque yo sé que a vosotros la estáis deseando obedece un pequeño room tour vale y le damos a full a la reacción así que nada observa básicamente vamos entrándonos y tú dices a qué guapo un tripo de por ahí que esto te improvisaba unas pistas así porque tú dices oye porque guay no y pone muchas cositas la cama muy chila verdad otro móvil y tal y tal y cual y bueno un pedazo de espejo donde dicen mis carrega que pasa churras y nada vamos con las reacciones gente espero que os molen bueno eso chavales yo pondré el videoclip más o menos por aquí estoy muy despeinado pero no lo hagas en mi caso vale yo me voy a poner un poquito lo que es por aquí así más o menos para que veáis el videoclip white y nos vamos con la primera canción vale así que nada les han pasado muchas cosas creo que un poquito de con el vídeo pero bueno no pasa nada uno se me ha apagado este móvil vale por completo se ha ido a la verga y lo tenéis por mi historia y estarán de verdad lo tenéis la descripción no tengo la típica edición para poner en casa de seguirme por aquí vale pero me podéis seguir por la descripción para realizarán han pasado un montón de cosas pero bueno estamos aquí para grabar los vídeos de tangana vale este tangana por paloma no te debí besar vamos a hacer la ración a ver qué os parece y nada vamos a ver cómo es como este otro va a estar bien chida y vamos a darle fuerte malo bueno 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 igual ha habido un accidente de coche no algo así no sé chavales super rayado no sé en plan si va a ser trap si va a ser pop si va a ser no sé por qué tangana ya sabéis que no no seduce por cierto tengo una lámpara ahí detrás por si enrayáis vale pero si estoy yo aquí vale y esto es que esta cámara es diferente vale esta cámara no es de este móvil obviamente bueno que hay una raya vale estoy grabando en vacaciones y espero que valoreis ese esfuerzo qué bien lo sabe hacer tangana a la hora de interpretarse no que bien lo sabe hacer a la hora de decir me tenéis que poner esto en maquillar y me tenéis que hacer esto porque estamos enfocados en esta época y estamos enfocados en lo que tenemos que hacer y eso tangana y lo sabe hacer va subiendo va subiendo y yo creo que va a ir subiendo y tangana va a hacer tangana junto a paloma no sé si van a hacer los dos juntos una especie de estribillo o no sé cómo va a ser pero pinta muy guapa va subiendo tangana se la está sacando tangana se la está sacando últimamente vaya chavalito de madrid ojito qué guapo el espectro que le está poniendo es no sé qué estilo de música es o sea house no es más no sé es que no sé es diferente diferente o sea no lo he oído nunca y me está molando muchísimo me está molando muchísimo no te debes a ti ni no te debes a ti ni 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 te quiero te quiero me controla la mente mami te pone caliente yo te digo más despacio y después más deprisa y acaba más fuerte o sea un paloma mami nuevo hit llegó otra vez llegó otra vez chavales la chavalita que me hizo pensar seriamente en youtube vale 25k de visitas que tiene el vídeo de paloma mami de no como era todo chaval mi ss vale ese vídeo buenísimo se lo digo y así si eso lo tendréis por aquí por alguna tarjetilla o por algún lado buenísimo no digo buenísimo sí que hay una historia de tan ganas con paloma mami pero dije nada habrán vía para ir en un rodaje junto en plan habrán hecho otro va a ser separado y se habrán juntar ese sitio para lo que sea para unas foticos o lo que sea pero no había esperado en ningún momento una canción de estos dos y más por la cabeza cuando la he visto o sea ayer por instagram puse tres vale que la de paulo Londra no puedo que la que graba ahora la de lucho que la tiene que sacar y la de se tan gana por paloma mami que a mí me lo estoy grabando o sea a mí me peta la cabeza gente a mí me peta la cabeza o sea espero que dejéis el like bueno lo que siempre destaco de paloma mami o sea lo destaco en todos los vídeos que hice de ella porque ya creo que acabé su repertorio entero o sea todas sus canciones las he reaccionado pero lo que lo que destaque mucho de paloma mami es esa habilidad si es una habilidad básicamente de poder decírmelo que sea en español o en inglés igual que quisqueo vale o sea poderme decir esto en un momento en español y luego al segundo ya está cantando en inglés con la porra o sea espectáculo sí que lo tengo que reconocer que no me parece un hit como un hit de vamos vale de reventarlo me faltaría algo no sé que me faltaría pero me faltaría algo vale no me llegue a convencer pero seguramente lo lleve escuchando más y me convenzca ya lo diré en algún vídeo pero me mola muchísimo o sea me malo muchísimo vengo la verdad de un vicio de bastantes horas al caldo tuti vale o sea si queréis vídeo de caldo tuti pedidmelo pero yo vengo de un vicio bastante insano pero básicamente me parece que esto es un temazo vale esto es un temazo pero me falta algo vamos a ver si en los minutillos que quedan me hacen algo ah está subiendo por el cuerpo de una mujer se tan gana se tan gana es un pillo vale es un pillo creo que le echaron un escenario algo así por sus comentarios o sus canciones y hubo una aliada ahí súper grande que él hace canciones hacia no sé qué sencillamente si yo votase a un artista por las letras que hace los latinos literalmente nos introduce letras que yo vosotros todos decimos bueno sí que guapa y la cantamos sin saber realmente que decimos y básicamente es que se tan gana lo mismo lo que pasa es que entendemos todos porque es en español pero si fuese latino que dicen así palabras que no entendemos todos que vosotros seguramente entendéis pero bueno que me lío no entendemos todos básicamente no pasan estas cositas vale así que nada vamos a seguir ojitos 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 de tan gana ojitos ojitos de tan gana se la está haciendo que tan gana se la está haciendo la gente ya sabéis cómo me pongo yo que me pongo muy loco muy loco se tan gana se la está haciendo por cierto que rayito de luz me sale por aquí que curioso qué guapo qué guapo que salga el vídeo que es así que sea que es a la canción así no que es que es que es un estilo que nunca he escuchado y un tema un tema o sea me lo voy a poner para el viaje o sea me lo voy a poner pael viajes de vuelta a casa y lo voy a reflexionar Se lo voy a poner unas cuantas veces Y ya os tienen un vídeo cuando sea Pero me parece un temazo O sea, no sé mucho de analizar canciones asimétricas Tal y tal, tal Pero esta parte de C Tangana está muy guapa Sobre todo por los efectos que le han metido Y ahora que se escucha a los perros cuando va corriendo Guapísima gente, guapísima, de verdad Dejad ese like, dejad esa suscripción Y de verdad, no esperaba yo grabar un vídeo de vacaciones Pero es que vaya temazo que acaba de salir Qué cojones, qué cojones, qué cojones No sé qué quiere interpretar con lo del coche Y subiendo por el cuerpo de una mujer Y luego que le pega un manotazo y se cae No sé qué quiere interpretar muy bien Pero mola, mola Es una manera de ver las cosas diferentes O sea, C Tangana, yo sé Tiene que ser un pensado en realidad Vosotros lo veis ahí, tan pillo Y con el meme se queda súper chiquitillo Pero lo veis ahí, tan pillo Pero tenéis un pensador Oh, ojo chiquitito, eh What the fuck es eso? What the fuck es eso? Qué duro ha sido Así cayendo contra el suelo En plan, pa! Literal Qué duro, qué duro Qué duro, qué duro Así en plan, pa! Y la han reventado O sea, what the fuck Qué duro, tío Qué duro, te lo prometo Directo ahí, Rogelio Bueno? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Pues ya está Pues ya hemos terminado Bueno chavales, si os ha gustado De verdad no olvidéis dejar ese like Y esa suscripción de verdad apoyar muchísimo y nada estoy aquí de vacaciones como podéis ver ya lo he enseñado antes en el mini room tour que he hecho pero bueno si os amólo ya sabéis dejar ese like esa suscripción y nada chavales nos vemos en el vídeo de no puedo de paulus y lo voy a subir antes o después pero bueno supongo que estará por el canal si no me lo quitan por copyright y nada nos vemos en el próximo vídeo gente